...de Campoamor, pleno siglo XIX. Vamos a ver. Te morías por él, pero es lo cierto que pasó tiempo y tiempo... ...y no te has muerto. Esa mujer tan bella fue por mí tan querida... ...que alguna vez para morir por ella... ...tan solo me faltó perder la vida. Dices que te he olvidado, amante desleado... ...pierde cuidado. Es mi amor tan eterno... ...que ya empiezo a temer que enamorado... ...por ir donde tú irás... ...iré al infierno. La amo tanto a mi pesar... ...que aunque yo vuelva a nacer... ...la he de volver a querer... ...aunque me vuelva a matar. ...aunque esté muerto de cierto... ...en nombre suyo llamarme. Si no respondo, enterradme... ...porque de cierto estoy muerto. Si a comprender aspiras la ciencia de las puras realidades... ...allarás que de todas las verdades... ...la mitad por lo menos son mentira. Ya sé que como a toda pecadora... ...te dio por la virtud a última obra. El gran Enrique de Pudor es harto... ...dijo a una joven contestada un día... ...¿Cuál es, niña, el camino de tu cuarto? La joven contestó... ...la vicaría. Con locura te amé... ...pero hoy bien mío... ...si te hallo sobre un puente tenso al río. Yo conocí un labrador... ...que celebrando mi gloria... ...algo rico de su noria... ...le llamaba campo amor. Está tu imagen que admiro... ...tan pegada a mi deseo... ...que si al espejo me miro en vez de verte... ...te veo. Perdí media vida mía... ...por cierto... ...placer fatal... ...y la otra media daría... ...por otro placer igual. Prometo que te he de amar... ...pero me has de prometer... ...que sólo me has de engañar... ...si me dejas de creer. Dios... ...que nos envió a los dos... ...podrá hacer que yo me muera... ...pero hacer que no te quiera... ...Dios podría... ...porque es Dios. Las malas son esas penas... ...que sin matar nos maltratan... ...las que de un golpe nos matan... ...esas sí que son las buenas. ¿Así? ...el inútil porfía... ...pasa esta vida traidora... ...yo pidiéndote que ahora... ...tú diciendo que otro día... ...mira que ya el mundo advierte... ...que al mirarnos de pasada... ...tú te pones colorada... ...y yo pánico con la muerte. ...cuando pasas por mi lado... ...sin tenderme una mirada... ...no te acuerdas de mi nada... ...o te acuerdas demasiado. ...te pintaré en un cantar... ...la rueda de la existencia... ...peca... ...hacer penitencia... ...y luego vuelta en pecado. ...diciéndolo... ...no diré... ...lo que aquel... ...pinar esconde... ...allí... ...ya recuerdas donde... ...nos pasó... ...ya sabes qué... ...çú... ...el messe... ...cú... ...esmigras... ...litos... ...y cómo... ...bien... ...quí te acuerdas... ...me... ...verte... ...que te acuerdas... ...e...